Acompañando a través de Acción 10 en la mañana, luego que un voraz incendio redujera a cenizas, siete negocios del mercado oriental acá en la capital, miembros de la Dirección General de Bomberos inspeccionan tramos del mercado Roberto Güembes y brindan recomendaciones para evitar siniestros futuros. Veamos el reporte que nos brinda Mario Medrano. La revisión de los sistemas eléctricos inició este miércoles en los tramos de lácteos del mercado Roberto Güembes. Lo hemos encontrado con lo que es la caja de breaker, no están bien a como se debe ser más que todo. Entonces se le da recomendaciones de que se compre otro y que sean lo que es los alambres adecuados. Consiste en lo que es su caja de breaker nuevo, su polo tierra y las conexiones que sean buenas más que todo. También se le dice a los comerciantes de que por lo menos tengan dos extinguidores polvo químicos en cada tramo. Algunos comerciantes expresaron a Acción 10 que lo que representa una verdadera amenaza son los tramos improvisados en el exterior del mercado y que puede provocar incendios. Estuvimos una vez aquí un incidente pero no corrió mucho por lo que como usted sabe que aquí en la noche también hay este SPF entonces no se propagó mucho pero en sí ellos quieren que todas las conexiones, los alambres sean verdad los que vienen empacados para que así no haya aislante, que no pueda haber este cortocircuito, que no haya quema y que no se propague. Buscamos a Vladimir Rivera, gerente de Conmema, para conocer en detalle sus acciones para ordenar ese centro de compras pero no se encontraba en su oficina. El sistema eléctrico del mercado colapsó en diciembre pasado luego que la explosión de un transformador dejara sin luz durante varios días a comerciantes y compradores. Con cámara de Jorge Urróz les informa.